Este fabuloso paquete de ollas junto con nuestro precioso extractor puede llegar hasta tu casa. Imagínate que todo esto llegara y tú lo pudieras colocar en tu lugar favorito de la cocina. Mi nombre es Jasmine y soy consultora de Princess House y traigo estos fabulosos paquetes para este periodo número 4 que termina el 22 de abril. Así que si tú te quieres beneficiar de este o cualquiera de los paquetes que tengo en el canal, llámame para apartarlo. Así que vamos a ver cuáles son las medidas que yo tengo aquí de estos preciosos artículos. Tengo esta ollita que es de 6 cuartos de nuestra línea Cook Solution. Este es un juego apilable, este es de 4 cuartos y este es de 10 pulgadas. En esta ocasión trae 3 tapas regularmente, este juego solo trae 2, pero mira, en esta ocasión por única vez y exclusivamente en este periodo número 4 trae 3 tapas. Así que aprovechalo. Y también pues aquí está nuestra preciosa tetera eléctrica que es bastante práctica para que tú pongas a calentar agüita y puedas hacer ahí un café o puedas prepararte un tecito o si quieres preparar el agua para poner el biberón de los nenes. Esta jarrita eléctrica de verdad que es perfecta para todas estas ocasiones. No la desaproveches, está aquí incluida también en este paquete. Y también tenemos aquí nuestro precioso extractor de jugo que se está estrenando en este periodo número 4 y que nadie debe quedarse sin él. Todos deben aprovecharlo y pues mira que ya está incluido en este paquete para que tú te lo puedas llevar. Bastante bueno y con mucha fuerza para que tú puedas aquí extraer el jugo de las frutas y las verduras y puedas tomar jugos deliciosos, ¿verdad? Y aquí entonces lo tenemos en este paquete. También tengo este sarténcito de 8 pulgadas, 8.5 que es un antiadherente, junto con la espatulita de color rosa que también está elaborada en goma de silicón. Y qué les parece este sartén también que tenemos aquí, que es de 11 pulgadas también, es de nuestra línea Tripline. Está bastante bonito, extendido para hacer desde carnes, vegetales, arroces, patas. Bueno, una delicia de alimentos que tú puedes agregar en ese sartén. Y también tenemos esta preciosa cacerolita que está, miran qué bonita, no está en nuestro catálogo. Y tú te lo estás llevando como recompensa por la compra de este paquete. Esta es de 5 cuartos y es una belleza. Sencillamente lo es. Miren nada más cómo está en el interior para que puedas preparar pastas, arroces y tus guisos favoritos. Y también por la compra de este paquete les tengo ahí ese regalito, un sartén de 3 cuartos. Y también para que le den brillo a sus ollas también tengo ahí el polvo para que podamos tenerlas siempre relucientes y como nuevas todo el tiempo. Y también está aquí la cuchara, claro que sí, en este paquete para que podamos ahí mover la comida en nuestras preciosas ollas de Princess House. Entonces vamos a ver que este fabuloso paquete tiene un valor de $1,800, sin embargo en esta ocasión tú te lo vas a llevar a solo $900 dólares con 91 centavos. Puedes apartarlo con un depósito de $225,22 y 8 paguitos de $84,50. Recuerda que esta oferta caduca el 22 de abril y la oferta tempranera el 15 de abril. Así que apártalo lo antes posible para que tú puedas llevarlo hasta tu casa. Envíos a todo Estados Unidos. Soy Jasmín y mi número es 901-281-8998. Estaré encantada de poder ayudarte para que este hermoso paquete pueda llegar hasta la puerta de tu casa. Está elaborado con los taxes del 7%, así que quizá el tax puede variar de acuerdo a la ciudad donde tú vivas. De igual manera, en este paquete, es un paquete alcanzando la compra de $550. Yo no les agregué lo que son las 8 tazas y 8 platos de nuestra hermosa línea Limoncelo. Marbella Limoncelo, si tú quieres agregarlos, por supuesto que tienes derecho a hacerlo. Así que aquí estoy para ayudarte y pues recuerda mi número es 901-281-8998. También suscríbete a mi canal, te lo agradecería muchísimo. Y también sígueme en mi página en Facebook para que tú te enteres de todo lo que ocurre en Princess House. Nos vemos en el siguiente video. No olvides apartar este o cualquiera de los paquetes que te gustan.